¿Cómo se siente una persona joven, sub-30, supra-20? María Stenrae, hola María. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí. Bueno, bien. ¿Vos me escuchás? Sí, se te escucho bien. ¿Cómo se siente una persona de tu edad, digamos, en relación al tema de hoy, que es la libertad? Te he escuchado como el orto, ¿no? Está bien, estaba buscando algo más poético, igual el orto es poético, ¿no? Súper. Súper. Escúchame, pero digo, para empezar así de frente, Manteca, el tema. O sea, entiendo que no te sentís libre, ¿no? Ni en pedo, nunca. No lo voy a sentir nunca. Ni en pedo, ¿eso qué es? ¿Una cita de Kant o de Hegel? De Derrida. Mirá, vos decís que se te... ¿De qué libro? Perdón. De... Me cagaste ahí. Me cagaste, pedo. ¿Qué pasa que empezamos? Estamos hablando de la libertad y nos vamos directamente a una cuestión intestinal. ¿Vos decís que la libertad tiene que ver con la posibilidad de no estar constipado? Obvio. Va por ahí. La libre circulación de la mierda. Pero, ¿sos libre o no sos libre? ¿Qué pensás? Depende de qué es la definición de libertad. O sea, depende en qué... Siento que en algunas cosas sí, en otras no. No sé si hay una respuesta como absoluta. Si me la tengo que jugar, te digo no. Si tengo que decir una respuesta como absoluta. Si tengo que dar respuestas parciales, te voy diciendo que sí o que no. Se entiende igual lo que digo. ¿En qué no? ¿En qué no te sentís libre? Empezamos por ahí. En ser mujer. Bueno. Ya es un montón. Viste como esto de que, bueno, ser mujer no estaría siendo como algo muy copado en un mundo patriarcal. Entonces ahí ya, como de una, te cagan la vida. Y la libertad entera, básicamente. Esto lo decís independientemente del confinamiento, ¿no? Más vale. Más vale. Escuchame, a ver, empecemos por ahí, porque me siento mucho categorías teórico-epistemológicas. O sea, ¿no te sentís libre en tu ser mujer? ¿Sentís que no podés desplegar tu identidad? ¿Sería algo? No, no, como que no me siento, como que estoy, como que al auto percibirme como mujer en este mundo patriarcal, heteronormativo, con todas las mierdas que ya sabemos que tiene. Digamos que es básicamente como el género oprimido, por ende, hay un montón de cuestiones, hay muchas, digamos, manifestaciones en las cuales puedo comprobar que no soy libre, pero que pueden ir desde salir a caminar en la calle, y no me siento libre porque me estoy todo el tiempo con miedo, o algunas otras prácticas u otras cosas. Está bueno porque plantea dos problemas. Las preguntas, cuando te arte todo esto, decime, callate y no me preguntes más, y listo, y luego el programa. Porque, por un lado, fíjate que en tu respuesta, como que se entrecruzan dos cuestiones. Por un lado, no te sentís libre como mujer, significa, sentís que no accedes al mismo tipo de libertad que vive el varón, que vivimos los varones. Pero eso significa que la libertad se juega en poder coincidir con los varones en determinado tipo de prácticas que deberían ser iguales para todos. Otra cosa es decir, que no te sentís libre como mujer, porque hay algo en el desarrollo de la diferencia que hace a la mujer, diferencia que hace a todas las singularidades, se ve obstruido u obstaculizado en una sociedad patriarcal que no permite que no permite que la mujer se despliegue en su entidad. Porque en vez de poder desplegarse en lo que es el ser mujer, la categoría de mujer termina estando absolutamente ligada y vinculada en una relación asimétrica de opresión a la categoría de varón y le funcional. Entonces, fíjate qué diferencia, porque en el segundo caso hablamos de lo que Benjamín Constant, un pensador, si les interesa el tema de la libertad, es un buen lugar de arranque, que es el que plantea, creo que en el siglo XVIII, no me acuerdo bien, pero por ahí, la discusión entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Lo que nos dice Constant es que la idea de libertad fue cambiando a lo largo de la historia, algo que nos pasa con muchas categorías, que nosotros las tenemos naturalizadas en nuestro presente de un modo, y sin embargo cuando vas a la historia, la idea de libertad fue unificando otras cosas. Por ejemplo, en este caso, para partir por el lugar, los modernos, la cultura moderna europea, lo que introduce es una idea de libertad ligada al individuo, lo que hoy llamamos libertad individual, y que la libertad tiene que ver incluso con el deseo, con la voluntad, y se vienen troncando con una concepción muy famosa que es libertad negativa, o sea, ¿qué es ser libre? ¿Por qué libertad negativa? Que nadie me rompa las pelotas, digo, que nadie me presta tal cosa, que nadie me esté cuestionando en lo que yo, que nadie influya en lo que yo deseo. Esta idea de autonomía ligada a la libertad, que es negativa porque se defiende en realidad por el hecho de que nadie esté censurándote o prohibiéndote, ¿no? Pero hay una idea de que la libertad tiene que ver con hacer lo que se me canta el orto. Volver a la palabra inicio. Esto viene, pregunta, ¿eh? Como de toda la movida de las revoluciones burguesas, o es de antes. No, claramente, ahí, es esta idea, ¿cómo se está construyendo? Una idea de individuo, y la idea de individualidad que significa ser libre es, digamos, confinarte en tu individualidad, y no uso al pedo el arbo, aislarte en tu individualidad, y pensar que ser libre es poder disponer de todo lo que te rodea a tu antojo. Entonces, se provoca una cosicación general de la realidad que es el servicio de tu deseo individual. Eso se llama, básicamente, cagarte en todo. Y pensar que se potencia en la medida que no tiene que pedir permiso para nada. Hay un imaginario muy de la modernidad europea de que esa libertad individual, si pudiese desplegarse en su potencialidad extrema, nada. O sea, haces lo que se te canta el orto. El problema es que siempre tenés un pelotudo igual a vos, que también es libre como vos, y que quiere, igual que vos, desplegar su propia libertad. Con lo cual, necesariamente, una sociedad de libertades individuales llega al conflicto. Por eso, el lema de mi libertad, ¿cómo es? ¿Termina donde empieza la del otro? ¿O estoy flayando? Está muy bien. ¿Te copa esa frase? Creo que no lo tengo muy claro. Mi libertad, o sea, el deseo irrefrenable de hacer lo que se me canta la chota, termina en el deseo irrefrenable de donde se te canta a vos tu chota. Entonces, hay que ponerse de acuerdo, de algún modo, para que esas libertades individuales no colapsen entre sí, salvo que asumamos que entonces, digamos, salimos todos a vivir anárquicamente la libertad individual y nada, guerra de todo contra todos, o sea, que pase lo que pase. El riesgo de la libertad, ¿no? Ahora, vos introducís otro aspecto, que es la idea de la libertad, por eso traigo a Constant, la idea de la libertad ligada a la posibilidad del desarrollo de tu ser. Para los antiguos, ser libre era que algo o alguien podía desenvolverse lo que le había tocado ser. Por ejemplo, un triángulo es libre si cumple con su naturaleza, o sea, si el triángulo puede, sin ningún obstáculo, ninguna línea que interfiera, desplegar su triangularidad. Una planta es libre en la medida en que pueda desplegar aquello que es, o sea, la libertad tiene que ver no con esa idea de individualidad, sino con una idea de naturaleza, de que no haya nada que interfiera en el despliegue de mi ser. Interesante, porque, por ejemplo, digamos, cuando uno lee los fundamentos, hoy que está en gran debate la relación entre el Estado y el mercado, uno lee los fundamentos del Estado de Bienestar del siglo XX, por ejemplo, Roosevelt, mirá quién te nombro, Roosevelt, Estados Unidos de América, decía que ser libre es tener una sociedad liberada del hambre, liberada de la pobreza, liberada de la insatisfacción de las necesidades básicas. Mirá cómo la palabra libertad cambia de esquema, no es lo que se me canta la chota, sino que es estar liberado de los condicionamientos que imposibilitan que yo sea quien soy y pueda ser feliz. Entonces, una palabra que parece tan simple, no lo es. Dicho todo eso, yo no me siento libre. Porque no soy... Pero alguien que si vos le preguntás, sos libre, te va a decir, sí, soy re libre. Yo siento que no. Yo creo que hay como gradaciones, ¿no? Como que si vos le preguntás a alguien si se siente libre, te va a decir, o sea, primero que sí, tipo, sí, soy libre, ¿por qué? Porque estoy dialogando con vos, ¿viste la típica? Soy libre, ¿por qué? Y porque ahora decido, te impido y me lo tiro, mirá. ¿Te gustó el acting? Re, la verdad es que no sé por qué no haces radioteatro. No, estuve tomando clases de gramatología con Mauricio Cartu. Ah, mirá, se nota, sí, sí. Y cuando le decís, pero en serio sos libre y empezás a pensar existencialmente, a fondo significa esto, en las limitaciones de tu libertad, bueno, algo de ese esquema va a empezar a quebrarse. ¿Cuál es la consigna de hoy, Maru? Así los oyentes nos ayudan a pensar toda esta perga. La consigna del día de hoy, para que nos respondan los oyentes a través de la aplicación, o de Twitter, o de Instagram, es, ¿en qué situaciones sentís que no sos libre? ¿Cómo? Ah, al revés. ¿En qué situaciones sentís que no sos libre? ¿Y nuestro equipo contestó? Sofi dice, siento que no soy libre cuando me suena el despertador a la mañana. Siempre seguiría un rato más. Durmiendo soy libre. Bien, Sofía Cornel ahí, ¿no? Capa. Capa, Sofi Cornel, equipo de Demasiado Humano, trabajando en redes, viendo sus mensajes, pone el dedo en la llaga. O sea, ¿por qué? Porque, fíjate qué bueno ahí la palabra libertad ligada al dormir, ¿no, Maru? O sea, no soy libre de dormir, porque hay algo que interrumpe el desarrollo libre, necesidad de ganar poder de descansar la cantidad de minutos, de mierda, que es horas, que necesitamos para nada, para ser medianamente, digo felices, sino humanos. Y hemos creado esa chotada del despertador, que es básicamente una interrupción a nuestra libertad. Sí. ¿Ese es tu comentario? No, no, pero que claramente, o sea, es como que también es el dedo en la llaga, porque tenés que poner el despertador, porque tenés que trabajar, porque hay un sistema capitalista que impone que haya un desarrollo del capital, ¿no? En la Unión Soviética también ponías el despertador. Bueno, pero probablemente lo sentían de otra manera. ¿Qué cualquiera? Él, todo el poder a los soviets, todo el poder a los soviets. Imaginate un segundo, ¿no? O sea, sos un soviético, viviendo en la rusa soviética. Querés matar, soviets, querés matar, soviets. Y estás con tus convicciones, digamos, soviéticas, o sea, que estás orgulloso. Claro, mentira. O sea, yo posta que hay una falsa creencia de que los soviéticos estaban orgullosos de su sistema, ¿entendés? Nada, es como en el capitalismo es lo mismo. O sea, es más, te diría que todos los sistemas de algún modo oprimen algo de libertad. Yo soy más anarco ahí, lejos de esa anarquía libertaria pedorra que ahora vamos a ver, porque está presente hoy como un discurso bastante, que se recuperó, ¿no? Ese discurso de un anarcoindividualismo, pero que en su desarrollo se traiciona a sí mismo porque toca muchas veces formas fascistas, conservadoras, ultraconservadoras de relacionarse con el otro, ¿no? Pero sí hay algo de esta sensación de que todo en el fondo, toda sujeción a la norma, en el fondo uno tiene la sensación de que violenta cierta libertad. Pero uno puede decir, como dicen muchos teólogos justamente de la filosofía política, la clave de la libertad es que esté normada, ¿no? Esto que dijiste vos de mi libertad termina donde empieza la del otro, hace de la libertad, genera un combo entre libertad y ley. Hay que respetar esa ley para que la libertad pueda desplegarse bien, porque si no, la libertad de uno se garcha a la libertad del otro, ¿entendés? ¿Garcha? Sí, es un concepto que utiliza Hobbes en el capítulo 4. Ah, me sonaba de ahí. Bueno, el Estado se supone que ha sido la gran creación que debería velar por nuestra libertad. Por eso la libertad se entronca con un concepto muy polémico, que es el de la seguridad, ¿no? Porque justamente en el desarrollo de la libertad individual haría que venga alguien y diga, ay, yo soy libre de hacer lo que quiero, por lo tanto de pegarte, María. Bueno, dale, parate de mano, le digo Gil. Hoy estoy un poco compativa. Le mandamos nuestra solidaridad eterna a nuestra amiga Sol Despeinada, ¿no? Obvio. Sí, obvio. La amamos, la queremos muchísimo y estamos ahí para bancar los trapos siempre y pararnos de mano contra... Entendió todo mal, así amabardo. Total, escúchame, este... ¿El equipo sigue...? Tengo, tengo, tengo. ¿Te cuento? Dale. Mariana dice, yo digo, cuando uno se enferma y tiene que pasar por el sistema médico. O sea, que no se siente libre cuando se enferma y tiene que pasar por el sistema médico. Claro, no cuando se enferma, sino cuando tiene que pasar por el sistema médico. ¿Viste? Me la imagino a Mariana peleándose, incluso tiene que hacer... O sea, yo en esto me identifico con Mariana, a la que le mandamos un... Que los cumpla... Feliz... Lali, ¿no tenés el Cristino cumpleaños? Feliz cumpleaños, que los cumpla... Feliz... Ah, bueno, feliz cumpleaños. Después va a venir Mariana, borracha seguro en el último bloque, porque es un pestejo de cumpleaños largo y confinada, aparte. Claro, claro. Confinada, sí. Bueno, yo suscribo, Mariana. Yo no me siento libre cuando tengo que hacer trámites. ¿La burocracia es como la anti-libertad? Obvio, obvio. Lo que pasa es que cuando te vas dando cuenta que la burocracia no es solo hacer el trámite en la obra social o en la FIP. Cuando cualquier poronga que querés hacer se te vuelve un trámite, porque nada, hasta ir al baño se te vuelve un trámite, si no hay papel y entonces hay que ir a comprar, entonces hay que salir con el barbijo y no encontrás el puto barbijo y nada, boludo. O sea, todo es trámite. O sea, odio los trámites, odio que todo tenga que tener procedimientos, procesos, me parece muy importante, boludo. Yo necesito, yo quiero ser mago, tipo decir, claro, un choripán, clic, chasqueás los dedos, ¿se dice chasqueás? Chasqueás los dedos, trinc, aparece. Odio los procesos, boludo, odio los procesos. Qué cosas ya definitivamente hechas y terminadas. La vida es un proceso. Por eso, odio la vida. Bueno, bueno. Te cuento que dice, Vani. Sí. Dice, no soy libre cuando me preguntan qué querés hacer de tu vida. Tremendo. Qué pregunta pedorra, ¿no? ¿Qué querés hacer de tu vida? Y yo qué sé. ¿Respuesta? ¿Qué dice? ¿Quién dice ahí? No, yo le pregunto. Estoy preguntando a Lau si tiene para decirnos una respuesta. El boludo que lee el chat interno que no hay que leer. O sea, espera, pero Lali, no, no, Iván, estoy, estoy, ese tipo de preguntas, viste, porque te dejan descolocado de una, y Lali no tiene. Es de la índole, es de la índole, es de la índole de, para las mujeres es muy de, y cuándo los chicos, y el novio, y no, es como hay, siento que es de la misma índole, solo que, bueno, se le agrega el condimento de género. Y, bueno, ¿qué dice Lali? Fastigada, por tomar el título del libro de Foucault, por un sistema informático que te tiene totalmente apresada, totalmente, Lali. ¿Vos dijiste, María? ¿Qué cosa? No, o sea, no, no, a ver. ¿Querés pensar un poco, mientras pido unas canciones? Les quiero contar mis tres canciones favoritas de La Libertad que se me ocurrieron al toque, y se las pedí a Lali. Lali, empecemos con León Gieco en el País de la Libertad. Ahora, poneme otra de otro tiempo, pero que también la tengo ahí muy ligada, que es Nino Bravo, un tema más pedorro, pero que siempre me rompió la cabeza, se llama Libre. Por favor, basta, basta. Pero, o sea, ¿por qué estas canciones tienen las frases más obvias, los clichés, los lugares comunes más importantes? Para que a gente como vos después le pase programas de radio. No, y que tu recocione, boludo, yo estoy en la ducha y empiezo a cantar Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Y digo, como el mal. Viste que los malos son más libres que los buenos. Se cagan en todo, boludo. Obvio, que se cagan en todo. Bueno, me piste como la película de Tom Hanks, quisiera ser grande, yo quisiera ser malo. Bueno, podés, como un poder, podés. No, no puedo, estoy reprimido. Te quiste nada, lo que te quería decir es que las canciones son chotas, re obvias, pero igual me emocionan. Y déjame por última, que esta canción, la he cantado a los gritos completamente, cantando por todos lados. Hablo de uno de mis novios, mis novios muertos, ¿no? George Michael. ¿Es? Creo que el estrevillo, sí. Un papelón, todo esto, pero lo lamento. Tenemos el micrófono y bueno, hacemos lo que queremos. Eso se llama libertad. Eso se llama libertad. Eso se llama ternura. Se llama... No me acuerdo mucho. Escuchame, ¿nos vamos a la playa, Maru? Dale. ¿Tenés algo interesante para agregar? No. Gracias. ¿Estás arrepentida de ser parte de este programa? Cero por momentos. Ok, bueno. Me parece que escuchemos, ¿qué querés? Los redonditos, ¿no? Vamos con los redonditos y cambiamos un poco la onda. Blues de la libertad, Lali. Redondo de ricota. Me voy a hacer un café y seguimos con Demas Humanos en la Futuro. Demas Humanos. Un ticket para viajar por la fonte. Ahí mejora un poco, bueno. Escucha, hay mensajes. Sí. Avísen si me escuchan. Pero estoy mirando acá Twitter y Alejandra nos dice, gracias Darío, estos temas son de mi generación y con la cuarentena tengo mi niés a flor de piel. Y pone la letra, la última canción que no me... A ver, dígame que algún nombre es cierto, de Trelles. José Manuel Trelles, vuelvo a... José Manuel Trelles. La cantar. José Ángel. José Ángel. Eso se llama ternura, se llama coraje, se llama locura, se llama mi amigo, mi patria, mi sueño, se llama mis manos, se llama quiero. Ternura, me fui a la mierda, eso se llama, es verdad. Vamos, boludo, puedo cantar hasta morir, hasta que se me meta un pájaro, la tráquea y me diga, hijo de mil, puta, callate, truque. ¿Vos decís que así te morís? ¿Qué? ¿Que así te morís decís? Quiero tener la muerte, digamos, aquí, no, mejor no digo, dale. ¿Qué? ¿Te leo mensajes? Dale, ¿te copa? Me copa, me copa. Por la aplicación, Julia dice, no me siento libre cuando no puedo besar a mi pareja en la calle por miedo e incomodidad de la mirada de la gente, pues, lesbiana. Bueno, re, obvio. Tremenda, es fuerte eso. Pero hay, más, digo, general, obviamente, es diferente de acuerdo a la sexualidad, pero hay como una cosa de sentirte libre en el beso apapinado frente a un otro, en general. Sí. No, es como medio vergüenza, medio, no sé, no sé qué se juega ahí, porque en realidad... Sí, bueno, sí, sí, no es lo mismo, o sea, como que yo siento que hay algo de la manifestación del beso, del chape, que se juega en general como medio raro en lo que es la instancia pública, pero que claramente conlleva ciertas consecuencias para, muy distintas para lo que es un beso hétero, de un beso homo, o de una emoción. Chape, 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 chape para todo esto. La gente es libre, por ejemplo, de comer públicamente, pero no es libre como... Está ahí, porque cuando te pones en el subte a clavarte un par de empanadas, que me ha pasado, no te miran tan bien. Por el olor a mierda, boluda, acete de dos empanadas, o sea, como... Bueno, escuchá... ¿Qué? Yo quería comparar con el cagar, el comer. ¿Cómo? Claro, que no sos libre de cagar en público. Y menos mal. Me parece muy lindo. Pero es el desarrollo de tu cuerpo. La libertad intestinal de la... Mirá si voy a hacerme como... No, mirá, o sea... Hay gente que explota... Por Dios. Haciéndome la imagen de un tipo que el intestino le explota y se mueve lleno de mierda porque tenía vergüenza de cagar. ¿Entendés? Adelante, Alia. Bueno, no importa. Dale. Mensaje sencillo. Basta, juro no hablar más hasta el fin del programa. Este Darío. Acá tengo como un conflicto de Daríos. Me está tomando el Darío lisárgico. Que voy a tratar de dominarlo un poco. Bueno. Diana dice... No somos libres cuando somos presos de nuestras propias rutinas impuestas por el deber, querer y poder ser. Pero... Acuerdo. Ángela, Andrea dice... Siento que no soy libre cuando estoy enferma. Me siento atada a mi corporalidad. Tremendo. Igual, ¿qué sería estar desatada de tu corporalidad? O sea, en realidad, un ambiente libre cuando el cuerpo le funciona bien, ¿no? Sí. Sí. No, me hizo ruido la frase... Funcionaría... Atada a la corporalidad, esa parte. Sí. No, no estaría habiendo otra posibilidad, digamos. Ajá. Bueno, Candelaria dice... No soy libre cuando me veo a través de la mirada de un otro. A nivel social, no somos libres si no existe equidad y justicia social. Lo, muchachos, queridos, 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 todos unidos. Unidos, un paré. ¿Por qué toda frase que termina con... No con justicia social, sino con y justicia social? ¿Viste que tienen que terminar con... Sí. Y justicia social. Lo, muchachos, siempre daremos un grito de corazón. ¿No? ¿Sigo? Sí. Cuarentonto nos manda... Siento que no soy libre de planificar los contenidos que yo quisiera para mis alumnes. Bien, interesante. Sí, igual tenés siempre, viste, la posibilidad de moverte en una zona de fluencia que es ir como distendiendo la planificación curricular. O sea, obviamente, lo que no podés es en una clase de historia de cuart año dar química. Ah, bueno, pero hay instituciones que tenés una bajada muy puntual y que si no te atenés a lo que dice el programa te echan. O sea, no hay libertad ahí de cambiar nada. No me cabe duda. Pero digo, en esos juegos, viste, de ir en el margen, a veces la posibilidad que tenemos ahí cuando cerramos la puerta del aula es de encontrar esas versiones ocultas sobre, por ahí, cierta data que te dar, pero el tema es cómo versión oculta se dice subversión, ¿no? O sea, cómo subvertir lo instituido por ahí desde los lugares. Yo qué sé, igual entiendo dónde va. Bien. Mauro, siento que no soy libre cuando no puedo decidir mis horarios a mi gusto. Bancamos, Mauro. Hacelo a Sofi, así, porque Sofi es libre con el despertador, este con los horarios, por eso es el amigoso. Dani Iguazú dice, siento que no soy libre cuando tengo que comer. Podría estar horas haciendo cosas, pero tengo que comer para vivir. Pero yo, acá, no sé, o sea, comer, me gustaría a mí parar todo para poder estar comiendo todo el tiempo. Yo estoy con Dani en esta. Para mí es, hay que unas necesidades fisiológicas que quitan tiempo. Cuando te, cuando te queda una manera de vida, acuérdate el tiempo que pasaste comiendo, cagando, durmiendo, haciendo cuestiones del cuerpo. Claro. Bueno. Qué sé yo. Sigo. Psicólogue nos habla y dice, la libertad no existe, somos vasallos del inconsciente. ¿Y el inconsciente es libre? Y no tanto, porque si no, se manifestaría un poco más seguido, me parece. No, Acá, dice Martín Segura, yo quiero tener la libertad para aportar 200 mangos para mejorar el terné a Darío. por favor. Voy. Rosario dice, siento que no soy libre cuando no puedo fumar donde quiero. Buah, esto, yo no, tal no. A ver, te va a salir el conservadorismo ahora, dale. No, el conservadorismo no, pero es algo re nocivo, yo no quiero ser una fumadora pasiva en lugares horribles, me da alergia, la paso mal, nadie tiene por qué fumarse el pucho ajeno. Vos estás siendo nociva haciendo este programa de radio con la mente. Pero escuchame una cosa, vos te gustaría que en cualquier lugar donde estés alguien pueda estar al lado fumándote en la jeta? No, pero bueno, pero no, no, me parece que es un caso más, en cambio me parece que hay mucha obsesión con el fumeta, ¿viste? Y me parece que es un caso más que plantea estos problemas de los límites de la libertad con el otro. Bueno. ¿Qué dice la astrología de la libertad? A ver, los oyentes. ¿Alguien? ¿Algún oyente astrólogo? Porque hay un tema ahí, ¿no? De la astrología como cierta predeterminación. Saben que uno de los, de las antinocles de libertad está ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto somos libres de, somos libres, somos libres de construir nuestro propio destino o hasta qué punto hay un condicionamiento previo según el cual hagas lo que hagas siempre vas a caer en los mismos lugares, ¿no? Ese tema me apasiona sobre todo, me imagino, vos también, Maru, y todos los que repetimos historias, poner en lo vincular ni hablar, en lo afectivo, siempre terminás teniendo el mismo novio. Vas cambiando uno, otro, otro, otra, otra, y siempre terminás como enganchándote con el mismo rol. Ah, sí, bueno. Nada, agarrón, boludo, ¿por qué elegimos este tema de mierda justo hoy? La culpa es de Mariana, que cumpleaños y está feliz, entonces dijo libre, libre, libertad. Nos cagó la vida. Yo tengo otra pregunta, ¿por qué nadie dice la fucking D y todo el mundo dice eh, libertad? Porque no pinta, la verdad. Decilo bien, a ver, decilo bien. ¿Qué decís? Libertad. Libertad. Suena como el orto. Suena como el orto. ¿Sabés qué dice acá Matías? Algo que me va a simpatizar. Dice, no soy libre cuando me pega la ansiedad. Sí. Tremendo. Bruno dice, siento que no soy libre cuando me enamoro. No lo elijo, sucede. Bueno. Es cierto, el amor uno no elige, pero tampoco es que sea, no sé. Bueno. Estoy tomando leche, no puedo. Bueno, yo, yo. Tamara Vicencio dice, no me siento libre con la convención social sobre el deber ser en cuanto a edad, género, clase social, etcétera. Onda, a tu edad deberías hacer, tener, una mujer como vos, no debería, uff. Bueno, sí, como de la índole de la respuesta de Iván, un poco. Pero pará, pará, la anterior, ¿vos pensás que uno es libre, que uno elige libremente en el amor? No. Ah, bueno. Pero por eso estamos con el oyente. Sí, sí. Ah, ok. psicodélica dice, tengo una clase virtual a las 18, pero me parece mucho más interesante escuchar el deseado humano que van a hablar sobre la verdad en la Futuroc. Esa es una persona linda, ¿entendés? ¿Por qué? Porque puede elegir. Porque se cagó en su ligación y se puso a escuchar este programa. Que mucho, claro, está bien. La bancamos, la bancamos. Bueno, Mari dice, cada tic-tac del reloj, sobre todo cuando estoy descansando, siento que me están robando mi libertad. Es cierto. Un Pablo nos manda un meme, dice, la libertad me lleva a mi meme favorito de toda la vida. No sé si lo ves ahí en Twitter, una chica para un taxi y le dice, ¿está libre? Y el taxista es Foucault, que la mira y le dice, ¿libre? Malísimo. No. Sí, don Pablo, María dice malísimo, ¿eh? No, 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 está bueno, pero digo, tampoco es que, no, o sea, aquí... Me destornillé de risa. Bueno, ¿tenés uno más? Sí, Rocío dice... Hay un montón de mensajes. Hay una bocha. Rocío dice, la escuela y la familia, dos instituciones donde nunca me sentí libre. Bueno, estamos muy pesimistas, no sé si somos nosotros que mandamos esto, pero estas energías, este, obviamente, la libertad, digamos, es una de esas categorías en las que navegamos siempre en una especie de vaivén o de tensión, por un lado, nos creemos libres, hay algo de esa sensación de que uno es dueño de sí mismo, piensen que la palabra autonomía ligada a la libertad significa en griego que se da sus propias leyes, o sea, hay una idea de que la libertad surge de nuestra subjetividad de modo espontáneo, y al mismo tiempo, Foucault, de por medio, nos vamos dando cuenta que esa supuesta idea de libertad muchas veces la encontramos como efecto de intereses de otros, ¿no? Lo que nosotros terminamos como descubriendo como libertad muchas veces se nos termina apareciendo como una forma de concebirnos a nosotros mismos funcional a la necesidad de un otro. Entonces, en ese vaivén vivimos la angustia que provoca la libertad, porque además hay una relación muy potente entre la angustia y la libertad, o sea, solo puedo sentirme lo más cercano a ser libre cuando me angustio, porque con la angustia termino como atravesando, como traspasando algunas limitaciones que siento que me condicionan, o sea, tengo una búsqueda de la libertad fuerte que trata de salirme de los condicionamientos, pero ese salirse del condicionamiento, ese más allá de la frontera, me arroja un estado de angustia que es muy nada, también muy doloroso, que me desmadra, me encanta la palabra desmadre. Así que bueno, tal vez el precio de la libertad se angustia, o tal vez cuando nos angustiamos encontramos algo de la libertad. Se viene el tema del día con unos audios increíbles que nos preparó Mariana Collante, síganos mandando mensajes, escuchamos a Espineta y las bandas eternas, ese hermoso recital, el último que hace Espineta durante muchísimas horas en el Estadio de Vélez, este temazo llamado ¿A dónde está la libertad? Una materia que se concentra, se expande y decanta. El tema del día en demasiado mano. Claramente en estos tiempos de confinamiento el tema de la libertad es clave, ¿no? Porque algo habíamos tirado al inicio, se supone que hay algo de la libertad que está directamente relacionado con esta cuarentena ¿por qué? Porque, digo, por un lado el confinamiento digamos es una restricción a nuestra libertad no cabe ninguna duda pero por otro lado el virus también es una restricción a nuestra libertad entonces se da como esa especie de pugna, ¿no? Y con toda la desconfianza que uno tiene en todo obvio, pero se presenta el problema filosófico de la libertad con todas las letras ¿qué es esto de estar confinado y restringir nuestra libertad para resguardarla? Esas paradojas circulares que suelen ser a veces positivas pero a veces suelen ser exactamente todo lo contrario sobre todo si algo de nuestra forma de vivir la libertad después va a quedar pregnada por este dispositivo el día que se resuelva el problema de la pandemia ¿seguiremos con esta forma de confinamiento individual? ¿seguiremos siendo, digamos teniendo este vínculo con el otro ¿no? A mí me preocupa mucho cómo esta restricción a la libertad que busca de algún modo guarecerla sin embargo después quede como un dispositivo que no nos saquemos más de encima y de algún modo sea un nuevo triunfo de los modos de disciplinamiento social que aunque sea digamos aunque tenga un buen objetivo termina después impregnado en la subjetividad y entonces lo que ganas por un lado lo perdés por otro vamos a escuchar a una colega de la radio una persona genial que se llama señorita Bimbo que bueno trabaja en Furia Bebé el programa que antecede al nuestro pero que va todos los días de lunes a viernes aquí en la Futuroc publicó el libro Bimbo Tiquín también por la Futuroc es una selección de sus mejores columnas actriz, comediante y conductora de radio le preguntamos justamente a ella si se puede ser libre la escuchamos a Bimbo creo que justamente es una utopía humana la libertad porque estamos encerrados en un cuerpo condicionado por montones de cosas y nuestras psiquis y nuestras emociones están súper condicionadas así que no sé si la experiencia vida va de la mano con la libertad atravesados por mil sistemas donde se puede elegir poco creo que existen montones de instancias donde podemos practicar emociones sensaciones que se acercan a una idea de libertad que también cada uno tiene que construírsela me parece como la libertad es algo distinto para todos para alguien es tan concreto como poder salir a la calle porque está privado de su libertad y para otra persona es animarse a no sé decir lo que necesita de otro pero creo que se puede ejercitar y que donde haya un espacio para buscarla hay que buscarla desde elegir realmente aunque lo que se elige aunque las opciones para elegir sean acotadas darnos la oportunidad de abrir un espacio para elegir dentro de lo poco que hay para elegir donde haya donde entre un cachito de luz que parezca y que huele a libertad hay que meter la nariz para mí a preguntarnos cosas creo que en eso en nuestra cabeza si nuestra cabeza nos deja hay lugares donde podemos ser un poquito libres por un ratito que es un montón me encantó ¿no Maru? me encantó me encantó re es el lugar de la libertad mental por decir así por más de que te condicionen en otro lado ¿sabes que cayeron tres tuits que me matan? dice Marabelia no soy libre porque soy yo y no puedo ser otra por más que cambie radicalmente seguiré siendo yo ¿entendrán? sí Mandioca nos dice hasta que las personas gestantes no gocemos de la total y plena autonomía sobre nuestros cuerpos no vas a ser libres aborto legal ya y Agustina nos dice desde la astrología si sos acuariane o tenés urano muy fuerte en la carta es todo el tiempo queriendo romper con lo que restringe desde la rebeldía sin causa o desde la originalidad alguien que nos contestó a la pregunta que sobre la relación entre astrología y libertad por ahí ahora te llevan más mensajes quiero escuchar a un amigo que es Claudio Martiniuk el audio de entrevistas que es doctor en filosofía por la UBA profesor de las facultades sociales y de derecho investigador en el chino Germani y bueno autor de muchísimos libros un genio Claudio Martiniuk ensayo sobre el testimonio ruina y escritura es más fenomenología de la desaparición escuchemos a Claudio y que nos dice a la misma pregunta ¿se puede desaparecer? La libertad es un final inconcluso nos presenta esta idea es algo tal vez sublime que escapa a toda representación y que solo lo podemos experimentar a través de una forma mínima estamos cargados de condicionamientos y más allá de esos condicionamientos hay algo ¿no? que podemos hacer y hay algo que debemos evitar por ejemplo la masificación del consumo la conformación de hábitos que implican ser una una oveja más dirigida por un pastor evitar actuar a partir del resentimiento tal vez entonces tengamos algunas líneas mínimas a partir de las cuales justamente vamos a poder ir poniendo en cuestión los límites impecables 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 Nietzsche Claudio habló básicamente respondió le diría un Nietzsche contemporáneo este muy muy interesante ¿no? esta idea de no ser una oveja pero digamos no en la línea más nada más común de cómo te llevan de las narices sino de de no estar normalizado Intuar dice Claudio a partir del resentimiento que termino un encadenamiento terrible ¿no? digo esos condicionamientos de la libertad este que nada este pensado desde un lugar si querés más estructural en en cómo se va construyendo nuestra nuestra forma de ser gracias Claudio un placer gracias este a BIM y este tengo los audios que nos preparó Mariana bueno ustedes saben que hay como una moda ¿qué? ¿eh? ¿hablaste? no ah ¿qué hacés tanto tiempo? todo bien te estaba escuchando ah mira se me creí que habías hablado este perdón estoy acá combinado también en mi psiquis así que tengo muchos problemas estoy acá con mis amigos imaginarios ¿te molesta que los salude un poco? no dale che Marx ¿qué hace? ¿qué hace barba? ¿cómo ando Nietzsche? eh bigote hermano no vino Maru de arriba ay no vino no este no hay póker no nada no voy al póker en mi vida imaginate lo que pasa es que le iba a tirar no hay truco pero no no son el truco es argentino me parece nos dice nos trae Mariana digo es que hay una moda ahora libertaria la ideología libertaria hablamos de aquellos que piensan en una exacerbación de la libertad individual llevada al extremo ¿no? que por ejemplo se defiende la libertad del mercado a rajatabla se defiende ese sentido que no se frente al confinamiento si quiero salgo y hago lo que quiero digo una libertad individual directamente homologado con la idea de competencia que en todo caso esas libertades individuales permiten que en el mercado existencial de la vida se produzca entonces ese tipo como de competencia permanente digo el capitalismo es una forma de ordenamiento productivo y social otra cosa es cuando se busca que el capitalismo se vuelva una forma de pensar y ordenar la existencia yo creo que este liberalismo así postmoderno va por esa línea ¿no? y termina increíblemente este muy o sea termina traicionando mucho de los lemas en principio digamos discutibles pero honestos del liberalismo ¿sí? este liberalismo palabra que abre de la defensa de la libertad si quieren desde la teoría política una famosa discusión que es dónde poner más el acento si en la libertad o en la igualdad decía Humberto Bobbio que era imposible poner ambas ambos polos en común ¿no? lograr una armonía en ambos este entonces el liberal es como que pone más el acento en la libertad y este el socialista por poner un nombre así más genérico pone más el acento en la igualdad escuchemos Axel Kaiser filósofo chileno referente de esta ideología libertaria en un debate sobre la moralidad del capitalismo versus la moralidad del socialismo a ver qué nos dice sobre la libertad y Marx una lectura de Marx increíble a ver Marx condenó el sistema de mercado porque él hizo un análisis económico que estaba mal básicamente la conclusión de él era que la riqueza del capitalista era el producto de la explotación y dijo por definición el capitalismo equivale a esclavitud si el análisis económico de Marx es correcto fuera correcto yo estaría de acuerdo con Marx porque soy contrario a la esclavitud ¿por qué? porque creo en la libertad personal entonces si Marx viviera hoy día y pudiera honestamente apreciar el progreso que ha habido y cómo el sistema de libre emprendimiento individual ha generado la riqueza que según él era lo que iba a terminar por liberar a la especie humana no se olviden ustedes que en el programa de Gotthard dice fluirán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva ¿quién ha logrado acercarse más a ese ideal? ¿los marxistas los socialistas o los que defienden la libertad individual y el mercado? ay Dios me maté cuando escuché la palabra emprendimiento o sea hasta ahí pude soportarlo a partir de ahí me pegué un corchazo hay un igual hay un uso de la retórica muy convincente hay un apasionamiento en los jóvenes libertarios me parece que hay digamos han sabido como ocupar un espacio vacío de alguna manera nada digo para no caerles siempre siempre con lecturas así de mediados reduccionistas y de indignación moral y política hay que entender el fenómeno porque la verdad tienen mucho arrastre como dijimos hoy en algún momento decidieron el día de hoy salir de hoy salir como a operar fuertemente contra una compañera nuestra colega que son despeinada y nada llenan las redes de menciones logran hacerse escuchar tienen mucha apoyatura o sea es un fenómeno es muy interesante las relecturas que proponen ¿no? que llegan obviamente al negacionismo el negacionismo es un fenómeno que obviamente tiene que ver con negar desde la dictadura hasta no sé el holocausto pero también tiene que ver con relecturas que hacen digamos nada como que hacen decirle a un autor lo contrario de lo que decía los que somos defensores de la libre interpretación tenemos ese problema porque una cosa es interpretar a un autor de diversas formas y otra cosa es ya digamos nada o sea cambiarle absolutamente el sentido de lo que dice nada lo planteo acá como problema y aparte como termina siendo muy como se va enhebrando un argumento con el otro esta idea de que entonces si para Marx el capitalismo lleva a la esclavitud el chabón dice yo sería marxista porque estoy en contra de la esclavitud pero hace como razonamiento así de una simplicidad pero que resulta como muy digamos armónicos al oído y entonces te metes tu puesto en el medio como diciendo bueno o que el emprendimiento individual generó riqueza entonces Marx se equivocó pará ¿quién dijo que el emprendimiento individual generó riqueza? es como que da esos supuestos y te los mete ahí en el medio de la documentación y si uno detiene nada se la manda veamos en ese sentido a Pablo Iglesias uno de los líderes de Podemos en España es un diálogo en realidad un debate que tiene con alguien también que en España suscribe las ideas libertarias ¿lo escuchamos? Lali si existe en el concepto de democracia una semilla que haya conseguido fructificar de manera positiva y que haya granjeado a la gente un estadio precisamente de libertades y de capacidad de manifestarse de capacidad de gestionar su propio futuro de capacidad de abordar sus expectativas con garantía y con éxito ha sido precisamente el liberalismo el problema el problema de los liberales es que entienden que puede haber libertad y que puede haber justicia si dos personas uno que duerme en un cajero automático y otro que tiene 18 cuartos de baño en su casa tienen derecho al voto los que no pensamos así consideramos que las bases materiales para que se pueda hablar de democracia descansan en los medios sociales y en la redistribución pero Pablo diciendo esto que dices entiendo que atribuyes al concepto de liberal un aspecto intrínsecamente perverso y yo entiendo justamente todo lo contrario excelente gran debate me encantó el contrapunto y el ejemplo que da Pablo Iglesias de cómo reduciendo la libertad al derecho a auto no se visualiza como decía Marx las diferencias sociales porque digamos el pobre y rico tienen el mismo derecho a voto y sin embargo esa desigualdad originaria en términos sociales no se modifica digo el que todo el mundo pueda votar es un gran triunfo del liberalismo político de la modernidad resuelve un aspecto de la igualdad porque no hay que minimizarlo pero no resuelve el problema de fondo que es que el pobre va a seguir siendo pobre porque digamos ese tipo de de democracia que es la democracia jurídica o la democracia política no resuelve la democracia el conflicto la desigualdad que se provoca en términos sociales claro pero ahí el libertario no te diría como bueno pero el pobre si quiere se pone a trabajar y deja de ser pobre él es libre de salir a buscar un laburo obvio obvio que te va que homologan libertad política con libertad con libertad cultural sin entrever que se trata como de situaciones muy distintas ¿qué? no que me dan bronca pero hay que hay un rato para la bronca y después hay como que pensar argumentos también porque con la bronca ganan ellos me parece que es un poco lo que buscan todo el que se coloca en ese lugar más desde la reacción busca eso no y lo que te quería decir Maru también a la bronca si querés es como yo no quiero entregar la categoría de libertad ¿entendés? porque es como que banco banco la bronca me viene medio por ahí como que se hayan adjudicado la palabra libertad y que ah no los demás libres somos nosotros bueno no a cagar forro además el que se apropia de la categoría de libertad te coloca a vos en un lugar donde vos te vas a ir como a despegarte de ella y yo no digo una garomba boludo o sea para mí no sé si es mi valor supremo el de la libertad digamos muy cerca de la justicia y la igualdad pero entiendo la libertad una libertad amplia que que se toma en serio el problema de los límites de la individualidad del otro digamos no eso como no no abdicar no sacrificar la categoría y no dejarse que la movilice el liberalismo el liberalismo es una de tantas formas de interpretar la libertad si es la hegemónica izquierda se está ajustando un poco ¿no? alguien de la producción que me colabore a ver si soy yo ¿qué pasó? no que vas y volvés un toque ¿voy vuelvo? sí ahí está mejor ¿hasta dónde se escuchó? ¿se escuchó lo de claudicado y no sé qué? se escuchó todo entrecortado va de nuevo entonces vale cortame si estoy entrecortado por favor dale lo que lo que estaba diciendo es que no quiero entregar la categoría de libertad a los liberales y sobre todo digamos quiero salirme de ese lugar porque entonces el liberalismo monopoliza el concepto y hace que las izquierdas nos sintamos incómodos con la categoría de libertad cuando en realidad ser de izquierda es profunda reivindicación emancipatoria de la libertad de los pueblos o sea nadie pelea más por la libertad en términos de liberación de las opresiones que las izquierdas entonces el liberalismo es sólo una interpretación de la libertad no es la única sin embargo ha sabido apropiarse de ese concepto clarísimo bueno lo escuchamos a un grosso José Pablo Feynman en el programa filosofía aquí y ahora que tuvo miles de temporadas en encuentro habla de la libertad como fundamento del ser la famosa idea de que el hombre está condenado a ser libre según Jean Paul Sartre en algún punto pese a todas las determinaciones a las que estamos sujetos pese a todos los condicionamientos los medios de comunicación la propaganda la manipulación internet las clases sociales el hambre todo eso lleva al sujeto a un acorralamiento del sujeto en el cual pareciera que no queda margen para su libertad sin embargo sin embargo siempre tenemos que tener la esperanza de que la libertad sea posible que en algún punto ese sujeto se vuelve un sujeto crítico y dice no no quiero ser lo que están haciendo de mí quiero ser algo distinto yo no acepto más lo que están haciendo de mí emociona Feynman ¿no Maru? re 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 te coloca como en otro lugar gracias gracias Mariana por recordar a Feynman tan claro tan contundente tan político en el sentido más cometido y militante del término y también me emociona escuchar este diálogo que se dio en el año 2003 el mismo año donde Neiman estaba haciendo filosofía aquí ahora en Canal Encuentro en otro canal en un programa llamado Sábado Bus escuchábamos este diálogo entre Nicolás Repeto y Susana Jiménez he logrado todo lo que he querido en mi vida que soy una persona libre que soy una persona buena digo estar tan arriba como estás vos no encierra un poquito no yo me siento libre yo hago lo que quiero lo que me gusta el día que esto deje de causarme el placer que me causa no lo voy a hacer más no se puede hacer una cosa que no te haga feliz no te gusta obviamente sentarte en una plaza no te gusta ir a un recital de mucha gente bueno sí está bien pero tengo otras cosas también son importantes es como un peaje uno tiene que pagar hay precios lo hago con oviajo con oviaje pero yo me siento soy una persona feliz yo no puedo estar desconforme con algo en mi vida con todo lo que está pasando y mirando alrededor sería una loca tremendo ¿qué pensás María? ¿es como un referente para vos la idea de libertad según Susana Jiménez? obvio no pienso que me mata que termine diciendo como si sería una loca si estoy disconforme con algo en mi vida ¿no? como diciendo como con todos los privilegios que tengo no puedo estar disconforme porque sería una loca yo te voy a decir algo mirá polémico esto para mí hay me pasa en el fútbol también hay como determinados personajes se vuelven como entidades que están más allá del bien y del mal pero porque son incategoriables dicho al revés me molestan más los los más intermedios que se creen más de lo que son viste que cuando los escuchás te querés matar digo Susana Jiménez te guste o no te guste lo que hace tiene no sé 50 años de una carrera que la coloca en un lugar realmente otro ¿no? a mí no me gusta nada de lo que hace pero nada no importa no puedo digamos no no comprender desde qué lugar habla estamos hablando de una persona que probablemente este nada como muchos no puede caminar por la calle que tiene que digamos tiene una popularidad puesta en un lugar tan extremo que me cuesta como viste ir con el rasero de no sé del juicio este no sé del juicio prudente no puedo porque ¿qué podés juzgar? digamos en cambio hay otras personas como si querés más que están más de este lado ¿no? menos idolátricas ¿no? y más humanas donde ves un comportamiento que decís guienzo yo nunca nunca le diría a Susana Jiménez guienzo porque es tal vez no lo compre lo que es pero es ¿entendés? sí total pero bueno no me quedo como pensando en esto de que claramente bueno Susana Jiménez es un caso muy particular pero hay algo de esta idea de cuanto más privilegiado sos que muy ligado a lo económico y ¿no? que parecería que más libre sos ¿no? digo si sos un varón blanco empresario lleno de guita cuando se quieran hablar claramente todo indicaría que vas a ser alto garca potencialmente pero al mismo tiempo en la idea de libertad que maneja esa gente digo la tiene ¿no? son los que más la apoyan a tener porque sí son los que después van y tiran un chancho de un helicóptero eh pero más impuesto eh el impuesto a la riqueza eh pero hay los planes de lo cuca escuchame hablando de libertad te invito a escuchar el audio 6 yo sé que en otra vida quisiste ser hippie y que tenés algunos comportamientos medio hiposos entonces este documental habla de los años 60 los hippies la contracultura la libertad sexual eh la libertad sexual eh 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 escuchamos la ley el hippie el hippie era un estado de ánimo era algo que se percibía y se aceptaba querías cambiar la sociedad ser libre para explorar tu humanidad junto a los que te rodeaban y estar entre aquellos que querían ser de otra forma la gente se quitaba la ropa y el pecho se quitaba en el cuerpo eran libres el sexo era una gran parte de aquello y por supuesto vivir mejor por medio de la química creo que la experimentación llevó a mucha gente a nuevos estilos de vida a experimentar cosas nuevas a no sentirse culpable por expresar su sexualidad y a tener varias parejas desapareció la idea de la monogamia y había libertad libertad están hablando de Archie viste Maru que el primero empezó a hablar el hipismo era un estado de ánimo y el otro dice la gente se quitaba la gente se quitaba la rompa no lo que sí es un gran tema si somos libres en lo sexual no es ahí me parece que es un hermoso tema porque digamos no solo porque tenemos una idea muy muy enquistada de pensar la sexualidad en términos represivos yo creo que Foucault en esto es fundamental la historia de la sexualidad que lo que nos muestra es poder corrernos de esa lectura de la sexualidad reprimida o sea de la idea de que la sexualidad está condicionada por la represión y entender que el poder no se juega en que nos reprime sino en que nos normaliza entonces la sexualidad tal como la vivimos y la creemos normal es el mundo que la dejamos de vivir libremente en las formas instituidas de una supuesta libertad sexual que creemos que todos desplegamos entonces en esos formatos de vivir nuestra sexualidad que creemos naturales se juega al revés el condicionamiento ¿no? cuando esta idea sartreana que al final no desarrolla OVNAN pero que tiene que ver con el programa ese que lo pueden buscar en Canal Encuentro de que estamos condenados a ser libres significa que tenemos como formateada la libertad o sea la libertad sobre todo en la sexualidad ya viene con un manual de instrucciones al que tenemos que apearnos ¿no? y de algún modo reproducir entonces está bueno entender porque la idea de nos cambia el tema no estamos siendo libres cuando creemos que somos libres es al revés cada vez que estamos creyendo que vivimos nuestra libertad en el modo normalizado en el que la vivimos no estamos siendo libres sino que estamos siendo sujetos de esa forma de percibir la libertad que creemos propia vamos a escuchar a Espineta que en un reportaje con Martín Caparrós y Jorge Dorio allá por los años 80 daba esta entrevista donde nos habla sobre la utilización de sus letras en pintadas políticas Chavos de alguna manera si a través de un mensaje político en última instancia aunque no sea por ahí la facción política que me interesa a mí si está usado por una verdadera liberación es como que vale que digan una palabra mía o la de Fedor Dostoyevsky o cualquiera lo importante es usarla para la liberación esas palabras sean mías o de cualquiera si están usadas para la liberación yo pienso que al autor no le puede molestar y si no están usadas para la liberación tampoco le puede molestar pero no hay forma de atribuirse una posesión sobre esas palabras qué lindo escuchar cómo lo extrañamos muchísimo muchísimo bueno escuchamos nada o sea suscribimos obviamente y lo escuchamos nada más que eso te pido hay una tercera entrevista que le hicimos a Franco Torchia que es periodista conductor de radio y televisión hace siete años que conduce No se puede vivir del amor en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires publicó Orgullo y Barullo un ebook que condensa alguna de sus mejores entrevistas miren qué interesante lo que nos dice Franco Torchia a la pregunta de si se puede ser libre creo que a partir de esta pregunta instalé en mini otro montón de preguntas sin respuesta pero la primera respuesta que sí empieza a asomar en este momento respecto de la libertad es la de que he tenido a lo largo de todos estos años una noción bastante institucionalista de la libertad pasó algo a ver mientras continuamos me encanta porque Lali dice hablen hablen a ver si lo recuperás porque estaba buenísimo avisanos y si querés vamos a la música vamos con Jack White Freedom at 21 ah bueno si se puede pasar la música ¿no? se cayó el problema mientras leo un par de mensajes querés dale mensajes bien Danishka dice yo no me siento libre cuando tengo que usar el dinero como intercambio y Agustín a continuación mandó no soy libre cuando se me termina el sueldo en la misma línea ¿no? sí luego nos dice acá en Twitter siempre el flaco nos ilumina siempre y como te extraño flaco dice este programa está buenísimo apagué la tele bien vamos acá hay uno que capaz que te gusta Agustín de Rosario dice siento que no soy libre en mi cumpleaños ese día que tenés que hacer sí o sí lo que el mandato de los cumpleaños dice la familia y todo ese bla 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 los odio a ustedes los amo un beso hermoso gracias yo pienso lo mismo de los cumpleaños los odio y ahora es mi cumpleaños y lo odio el doble porque voy perdiendo cada vez más tiempo el sinsentido del existir dice Lucia en Twitter después de leer esclavitud y libertad del hombre en la adolescencia nunca más te sentí libre caga no lo leí no lo leí uña podrida se llama me encanta me encanta uña podrida dice no me siento libre ante la mínima sensación de culpa muy interesante la culpa te caga la libertad obvio siempre sí yo y dice no me siento libre cuando tengo que pagar y hacer trámites para ir a otro país bueno ahora ni hablar y sí todo lo que tenga que ver con dinero básicamente acá tenemos una oyente en Twitter que es Martínez que dice estoy dando este programa y mira lo que propones ya tendremos la posibilidad de instaurar el peronismo ah no está perdón está estando a otra ah no está bien tendremos la posibilidad de instaurar el peronismo a escala mundial y la movilización social ascendente será la regla escuchame igual desde que está Bergoglio que es medio peronista de papa es como que estamos medio como tomando el par del mundo cualquiera para mal ¿no? ay Dios ¿te imaginás peronismo como ideología universal? me encantaría pero no es un hecho tiene que ver con eso ya sé ya sé pero nos volveríamos medio medio troscos ¿no? somos troscos para mí el peronismo es bueno nada no quiero armar líos vos te cuento Cintia dice cuando dependo de informarme de los medios de comunicación que niegan oculta y colocan valor en cosas que no me representan es un tema la libertad y la comunicación muy interesante y muy complejo que yo claramente no me siento capacitada para abordar pero nada tiene muchas aristas también medios obvio obvio ¿qué más? el usuario este se llama pincha mala y bilardista que dice algunas maldades me han hecho sentir libre o capaz algunas maldades son liberadoras está bueno eso porque es como que viste con las maldades estamos medio condicionados porque hay una relación crítica con la libertad entonces o sea obvio que esto que decíamos al principio de cuando uno aboga por la libertad individual y se caga en el otro es una cagada está claro digamos como sobre todo en un otro más débil como usar tu propia libertad y hablar a favor de tus privilegios de libertad para someter me parece que ahí hay algo otro ahora también es cierto que digamos hay una concepción vamos a decirle cristiana del bien riguroso que es una falsa idea del bien asociada a la imposibilidad de libertad entonces como que en ese sentido hay algo de la transgresión que te convocó a ser libre entonces la sensación transgresora parecería tener una afinidad con la libertad sobre todo cuando lo que transgredís es un esquema normativo del orto que sentís que te están metiendo la chota por la cara entonces agarrás y decís transgredo y hay algo como por ejemplo jipito con eso la defensa de esa libertad fue reactiva y lo reactivo tiene que ver con la ruptura pero bueno lo que se discute ahí es qué mierda es quién define lo que es el bien lo que es el mal y sobre todo feliz porque volvió el programa general o sea el sistema y entonces podemos darle la bienvenida a Mariana mientras se prepara podemos pedirte una canción o podemos volver a escuchar a Franco nos contás vamos con Chuck White Freedom at Trend dale Demasiado un ticket para viajar por las fronteras estamos ¿no? estamos al aire Mariana Collante con nosotros yo estoy no sé si ustedes están listos listes para recibirme obvio siempre más que tenés un año más así que nos re apesadumbramos de lo que te está pasando y nada te abrazamos con mucho amor nada te acompañamos en el pésamen de de tu cercanía a la muerte escúchame horrible horrible y bueno boluda pero es así no pero no lo quise pensar ayer me hice la boluda a ver si podía zafar pero en un momento no puedo pensar en la muerte en el chat nuestro siempre hay uno que dice y hay gente que pone gatitos solos que lloran ante tortas así tipo tristeza imagen de tristeza total ¿de qué nos vas a hablar? bueno traje dos libros uno justo lo que había comentado María al principio sobre lo femenino es Natalia Ginsberg y su libro que se llama A propósito de las mujeres es un libro que editó Editorial Lumen que es Random House son ocho relatos ella tiene como una idea ¿no? que plantea al principio tiene un primer relato que se llama igual que el libro A propósito de las mujeres es como una especie de manifiesto dice esto lo escribió en la década del 50 ¿no? lo femenino tiene una historia de sometimiento y esclavitud que hace que tenemos algo particular y que caigamos cada tanto en un pozo de melancolía no importa que hagamos eso siempre estará ahí condicionará nuestra libertad si tenés hijos o no tenés hijos tenés plata o no estás casada o no lo que sea que pase con tu vida siempre hay algo que te va a llevar a ese lugar entonces los relatos que ella pone no construye mujeres ni heroicas ni ejemplificadoras ni modelos de mujeres sino todo lo contrario mujeres que caen en esos pozos de melancolía que en realidad son los condicionamientos que tenemos que tenemos las mujeres mucho más acentuados creo yo que el resto del mundo entonces ella lo que deja en claro es que cómo se reducen las posibilidades de elegir cuando el lugar en el que los personajes se desarrollan es en el ámbito doméstico y cómo eso se traduce en las pasiones tristes mi relato preferido de ese libro se llama La madre y justamente cuenta de una mujer que tiene dos hijos y que no responde a ningún estereotipo digamos lo vive con tristeza como que no se siente autoridad de esos niños y todo el mundo la mira y le va comentando las fallas va a comprar y compra mala comida todo el tiempo la están asfixiando de esa manera y lo peor de este relato no voy a decir que pasa porque ella Natalia Gainsbourg es muy pesimista en sus relatos tiene un mal final pero lo peor es como su hijo cuenta parte de este texto aparece la voz del niño y el niño también tiene una mirada ascensora y ya sabe cómo tiene que ser una mujer y a mí me parece que ahí está como un gran descubrimiento de lo político que es lo doméstico también así que Natalia Gainsbourg lo que hace es ir por esos lugares muy interesante muy muy interesante de random ¿no? de random sí se llama a propósito La Mujer es un libro muy chiquito ocho relatos donde ella ahí despliega su poética su melancolía su y todo su pesimismo hay que decirlo es pesimista en el área pero la queremos porque ella siempre dice las mujeres tenemos que luchar para ser libres tenemos que pensar que ella escribió esto en la década del 50 murió en los 90 fue una luchadora antifascista así que tuvo una vida bastante compleja bueno y ahora traje otro librito que es una novela que escribió María Laura Pérez Gras que se llama El único refugio es su primera novela que editó editorial corregidor y cuenta la historia de un hombre argentino de clase media criado en la década de los 90 que tiene todos esos discursos tipo Argentina es un país de mierda en Europa se está mejor bueno ese discurso que ya conocemos entonces se va a vivir a Estados Unidos le va relativamente bien vuelve acá a una visita y cuando quiera regresar a su vida norteamericana no lo dejan entrar porque tiene un problema con los papeles y todo se vuelve como una cosa kafkiana de la burocracia lo detienen lo llevan a una sala en el aeropuerto con mexicanos y con iraquíes y ahí ya el tipo empieza a decir me parece que acá hay algo que no está me ven a mí como uno de esos y yo no soy uno de esos pero obviamente para los yanquis cualquiera que no sea yanqui es uno de esos un ilegal entonces todo se va complejizando y se va volviendo burocrático lo que el tipo tiene en la valija es un libro que le regalan que es la biografía de Gramsci mirá vos qué casualidad entonces Gramsci como que en un momento lo acompaña su lectura de Gramsci lo acompaña a este tipo en un redescubrimiento de sí mismo de su lugar en el mundo de su lugar de latinoamericano de periférico etcétera y lo acompaña en todo esto que después de estar en una sala en el aeropuerto termina estando en la cárcel porque hay un problema en la época de los huracanes donde no lo pueden deportar y queda como en un limbo legal en donde pierde todo derecho de ciudadanía y queda como un detenido un preso más en las cárceles de Estados Unidos y lo es muy interesante como María Laura la autora María Laura Pérez Gras construye esta especie de espejo entre el tipo que lee que está encarcelado a otro tipo que Gramsci filósofo vos podés dar más datos escribió parte de su obra estando preso también entonces ahí hay una especie de espejo y ella labura muy bien toda la tensión toda esa cosa del encierro y que la liberación es la escritura y la lectura en un punto es el único refugio como bien dice el libro así que bueno les recomiendo que lean este libro sobre todo cuando uno yo a priori ni en pedo perdón leería una biografía de Gramsci digamos no sería una de mis lecturas preferidas sin embargo lo que logra la autora es que te apasiona y decís uy quiero saber más qué pasó porque ya medio que la novela entonces todo se va a hacer cuanto más te corres del registro histórico literal y construyendo la narrativa biográfica más ligada a la no sé a la ficción o a la novela la verdad que la biografía es un género increíble puesto en ese lugar más ambiguo Derrida era un gran defensor de las biografías yo le tengo bastante resistencia justamente por esto que decís porque es como una cuestión de datos cronológicos así medios escolares que la verdad que como que no dicen nada de la vida en realidad pero es lo mismo es lo mismo con el cine mental viste que te corres de pensar que solo digamos la cama puesta ahí para registrar acontecimientos y lo empezás a entender nada como una cosa activa y una manera de contar yo creo que conectás desde otro lugar si lo que pasa es que me parece que lo documental que es verdad que los documentales antiguos tienen esa cosa de registro nomás y ahora hay una especie que con un juego con la ficción que justamente ahí me parece que la repegaron y yo estoy mirando muchos documentales me gusta mucho mirar cualquier documental de cualquier cosa porque no me interesa si es verdad o es mentira me parece con la biografía pasa algo así claro claro justamente que me importa si fue ese año esa hora que dijo tal cosa lo importante es que dijo porque estuvo no, no estoy rejando los documentales que me gusta consumirlos sobre todo los históricos o biográficos como 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 si fuese en ficción me gusta eso que dicen como bueno como si fuese una novela más digamos por otro lado no que hay algo de esta cosa de este afán de lo documental o lo biográfico por como querer por el registro objetivo entre comillas que hay un montón de teoría de narrativa cinematográfica que explican lo voy a decir muy brutamente pero que en definitiva el documental nunca deja de ser ficción ¿no? porque siempre está cargado de la subjetividad de quien lo lo está haciendo de alguna manera cómo se delige contra los hechos y desde dónde bueno etcétera y aparte ¿quién dice qué es relevante de una vida? ¿quién lo dice? nada ¿qué está mirando? acá te preguntan Mariana cómo se llama el libro el único refugio editorial corregidor y la autora es María Laura Pérez que es una gran investigadora del CONICET de todo tema literario etcétera etcétera y esta es su primera novela así que está buenísima gracias Mariana ¿algo más? bueno no les quiero mandar unos besos a todos a todos nuestros compañeros de ahí de aquí de allí quedate con nosotros escuchamos Lali de nuevo a Franco creo que a partir de esta pregunta instalé en mí otro montón de preguntas sin respuesta pero la primera respuesta que sí empieza a asomar en este momento respecto de la libertad es la de que he tenido a lo largo de todos estos años una noción bastante institucionalista de la libertad no me resulta casual poniéndome a pensar porque efectivamente a partir de las instituciones como reguladoras de ese valor que podemos o que no podemos también he descubierto gracias a esta consigna que para mí la libertad es una incertidumbre digo se manifiesta de manera completamente incierta y se manifiesta de manera también torturante angustiosa y angustiante porque no sé efectivamente de qué se trata y sé que si se trata de algo es de repito una especie de parámetro institucional que en todo caso nos fue quitado de forma original ¿no? a propósito del título de este gran programa creo que he dado una respuesta demasiado humana en todo caso perdón gracias demasiado humana y demás no demasiado copada franco un placer enorme y escuchamos tenemos ¿qué? no había sido no había sido hasta ¿qué programa con problemas hoy? vamos al último audio lo escuchamos también para a ver qué nos oina desde un lugar diferente José Natanzón amigazo periodista y politólogo director de Le Monde Diplomatique Edición Sur publicó muchos como ¿por qué? la rápida agonía de la kirchnerista y la brutal eficacia de la nueva derecha y el presidente esperado José Natanzón este bueno especialista en temas políticos nos da su lectura sobre si se puede ser libre se puede ser relativamente libre y que eso depende de las condiciones en las que uno nazca y se desempeñe siempre va a haber excepcionalidades siempre va a haber casos aislados pero depende del contexto en el que uno nació y se desarrolló si uno nació en una villa del Gran Buenos Aires hijo de madre soltera con seis hermanos fue una escuela que le ofreció una educación de bajo nivel y solo pudo trabajar en trabajos mal remunerados no sé si eso se llama exactamente libertad y la verdad que para la gente que nació en esas condiciones aun cuando es técnicamente libre formalmente libre puede votar tiene libertad de expresión tiene derecho a asociación de reunión y de todo lo demás realmente no es libre porque su trayectoria vital está marcada casi desde que nació es gente que está condenada digamos si uno sale de esta realidad que no es un universo menor porque eso que estoy describiendo un poco un poco brutalmente implica el 20 al 30% de la población argentina y por ahí un poco más de la población mundial se puede ser relativamente libre siempre la libertad es relativa y siempre está en función de los otros me parece y la pregunta también es si uno quiere ser libre y hasta qué punto uno quiere ser libre qué grados de libertad uno quiere y qué grados de seguridad uno quiere y qué grados de no libertad derivados de convivir necesariamente con otros uno quiere porque uno recorta su libertad todo el tiempo uno recorta su libertad cuando forma una pareja uno recorta su libertad cuando tiene hijos uno recorta su libertad cuando agarra un trabajo al mismo tiempo son cosas que por otro lado a uno lo hacen también más libre o más abierto o más rico bueno me salieron un montón de preguntas más que respuestas bueno eso es lo que buscábamos José de vos y me encanta al final ¿no? como empiezas a remeter con todas las sensaciones de restricción a la libertad claves para entender la categoría gracias gracias por participar José Natanzón María tenés algo para contarnos ¿no? sí un par de cosas por un lado nos llega noticias desde el sur del gran Buenos Aires la Universidad Nacional de Quilmes resultó ganadora del concurso lanzado por la señal de cable especializada en deporte Deporte B denominado Mundial de Universidades Deportivas fue a través de una sucesión de instancias eliminatorias cuya votación final cerró ayer domingo se trató de una competencia tuitera que sirvió como previa de la maratón de deporte universitario y que tuvo por objetivo fomentar las prácticas deportivas en tiempos de cuarentena por el COVID-19 integrantes del equipo deportivo de la UNQ valoraron las políticas de deporte universitario en distintas instituciones del país y destacaron en lo local la infraestructura logística e iniciativa de la Casa de Altos Estudios al respecto en la final se impuso ante la Universidad Provincial de Córdoba con un 54,4% de casi 8.000 votos felicitaciones a la gente de la Universidad Nacional de Quilmes por el triunfo más información en unq.edu.ar ahora hablamos de la actualidad del sistema universitario argentino el Consejo Interuniversitario Nacional creó recientemente una comisión de seguimiento sobre las acciones relativas a la emergencia sanitaria visitada por la pandemia de COVID-19 en el ámbito de las instituciones universitarias públicas la semana pasada se desarrolló el primer encuentro de la comisión y allí la presidenta del Consejo María Delfina Delfina Beira B compartió un recuento de las acciones llevadas a cabo desde el SIN en la conyuntura actual asimismo agradeció la participación de rectores y representantes gremiales para intercambiar ideas y eventualmente generar recomendaciones para la coordinación del sistema universitario ante la crisis sanitaria encontramos información sobre este y otros temas vinculados al sistema universitario nacional en las redes oficiales del SIN y agradecemos como siempre a Benito Sport que nos acompaña en este 2020 les invitamos también a conocer su tienda online ahí podés encontrar ropa de hombre y de mujer pagas online y te lo envían a donde estés lo buscas en Facebook o Instagram y también en Benito Sport mitiendanube.com nos vamos nos vamos con Miss Bolivia libre atrevida y loca gran tema para cerrar este programa de hoy con los inconvenientes normales de esta cuarentena le ponemos el pecho y acá estamos gracias un beso un beso chau mi amor Lali Rombolá un gran abrazo Iván Santarciero Mariana Collante Sofi Cornel el equipo de Demasiado Humano en la Futuroc nos vamos nos vemos el próximo mes chau 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 chau